Palmero Y de los pocos más grandes, ante su carganarriero Y de los pocos más grandes, ante su carganarriero Palmero sube a la palma Palmero sube a la palma, hasta el último cocoyo Palmero sube a la palma, hasta el último cocoyo Que ya te dejas venir, como Gavilán al pollo Que ya te dejas venir, como Gavilán al pollo Palmero sube a la palma, y dile a la palmerita Palmero sube a la palma, y dile a la palmerita Que se asombe a la ventana, que mi amor la solicita Que se asombe a la ventana, que mi amor la solicita Palmero sube a la palma ¡Gracias!